necesitamos un gol vámonos Melisa mona falta poco metamos ese gol que necesitamos suya suya eso mona buscarla mona buscarla mona buscarla mona buscarla mano mano pegarle norma 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 es tuya no 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 la norma la norma la mona o la norma la mona la norma 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 anda mejor aquí quedate por si rebota por si rebota en eso norma las dos chocaron un gol más cerca allá quedate que lado te dijo la norma mona la presión de la impresión hay presión hay presión a que no salga ahí quedate ¿cuánto falta? ah faltan como cinco segundos cinco minutos quizá menos como dos buena Jocelyn eso Johanna eso Johanna eso Jocelyn así se regresa también buena allá están dejando si no hay penales no eso ahí quedate ahí quedate sola Johanna vos más atrás metete ya buena Jocelyn buena bueno rápido mona rápido va para delante va para delante dale ahí presionan ahí presionan mona ahí presionada ahí presionada que no saque ¿qué le pasa a la mona? la mona es buena para esto men tenía una esperanza en la mona para este partido Neidy desmarcate adelante de ella atrás así se presiona vamos va a ayudar Neidy desmarcate Neidy desmarcate vos solo tenés que estar ahí quedate ahí quedate buscadla ahora para delante para delante corre adelante corre adelante Neidy corre adelante eso Johanna eso ahí quedate ahí quedate Neidy ahí marcada presionada esperate esperate presionada presionada allá allá eso eso ahí quedate penales penales chica que ha tocado esto camarada bien 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 como portera mala pero como defensa buena no falten penales agua agua y agua la mujer toda la traía abierto y que sería buena portero tiene miedo solo pegarle así a la pelota de con todo y meterla en esto y la tenemos mamá de la mona que tenemos las normas tenemos que hacerle aún así levantar las finales que pase por la red hasta la mamá te quiere presentar ya los hombres que están ahí el lunes la mamá decida a presentársela me he echaste un golpe faltan cuatro vamos vaya este bueno como se juega esto los penales también a los penales vaya entonces quien le va a pegar mona silva pues sí penal y hago te he visto como que no la ale también que andas pues es que el dedo lo siento así son tres de penales tres tiros americano y aquí he topado según la red así pero después de dar la oportunidad de tener pero una la ale y la 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 norma dice que no aguanta el dedo también la americana mexicana pegarle vamos porque y no pasa nada es que no pasa nada pues lo vaya lo falla te puede pegar por el penal solo de pegarle la mitad hija todo para ella no es portero mamá así como él le fue según la silla lleva a otro solo de pegarla cuanto a la esta bicha lo merece que va a ser normal el penal puede agarrar el impulso pero va a ser de este segundo punto tiene que pegarle contra el primero no va a ser del primer de este segundo para que le peguen y despase pero yo creo que sería mejor del punto y así con el pie juntos haría yo pero ya dijo ya dijo la mente pero como ya hablaron con él y le dieron con impulso dijo él entonces que desee con impulso al menos personalidades lo que tenía que procurar es que vaya para adentro es todo de ahí por lo demás bueno te preocupe el problema sería que vaya para afuera y si aunque no le pegue bien pero pegarle que vaya aunque sea punto es que lo malo que muy lejos allá entonces si es que están ahora y son mujeres pegarles de ya muy lejos pero mejor así sin impulso y de acá de cerca ya muy lejos sin impulso sin impulso pero que de aquí cerca 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 veniste mamá moneda 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 una moneda que era papel y tijeras no importa ahora mejor ahí está la moneda allá él a por todas las monedas alejandra si tira primero no ahí va a estar la moneda al menos que queden empatados entonces iba vos la segunda cuarta opción vení mamá tenés que ver cómo le tira mira mira así como lo va a hacer ella va a estar la pelota va a poner el pie a la altura de la pelota y sólo va a agarrar impulso ok no es que puntas le va a pegar porque ella no va a apuntar así como no hay espacio no le puede mucho no porque va a ser que fíjate fíjate cómo le va a pegar la alejandra tuyo alejandra es tuyo la alejandra que le sabe pegar no le pegó a los lados es que una cosa con impulso y otra vez en impulso esto es alejandra no le desconcentre mira bien el balón yo también mona, 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 mona mona mona, uno mona, uno ay no que he socado esto vamos mona vete al cuerpo pues bicha tenemos 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 a la alejandra para que defiende esta si vos lo metes la descanamos si pero no le pueden pegar claro lo que pasa es que ya no la han pegado bien porque no la han pegado bien tuya alejandra bien, bien, bien bicha al lado si, mirá oye, oye pegarle como es cerquita pegarle recto pero a mí trata de pegarle a un lado un punto donde vayan un punto donde vayan abajo hija ahí, ahí ya, tuyo, tuyo ya no le hablen ya no le hablen abajo ay, ay, ay hay que hacerlo ahí y le sale neidy neidy, neidy, neidy neidy vos, neidy quiero decir hola a nadie sonado del pie del dedo tuya alejandra voy a pegarle entonces no, pero si no, pero si no, pero si baja, baja no, pero si ya no